Voy a ir por acá, a coger el carro, a ver... Vamos a buscar el carro Mire que no te va a tirar por el carro No, si voy a ir al base El Alex se va a tirar dice para encontrar carro Voy, a ver el carro A ver el carro, a ver el carro Echale perro 1700 1400 Y ahora, ahora, ahora Lanchado Lanchado Cae 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 No voy a tirar con nosotros, un sobrado hemos llegado Si, tenidos Sobrado en el edificio de siempre viejo sí 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 van a caer conmigo pero yo estoy primero voy a llegar primero tengo que pegar el pizarro Ah, acá hay abajo, creo, acá hay abajo, loco Vamos abajo, Ulis, Ulis, yo estoy aquí Abajo, abajo, abajo Vale, hay uno que está corriendo, que está desnudo por ahí, que sé que no lo he visto Vale, sufre un poquito Ulis, ¿se va, perro? Ulis, ¿está bien? Bueno, bueno, el me lo lo que Uy, conchete Pendejo ¿Cómo se asustó, perro? A ver, ¿cómo va? Acá en acción, acción, acción Uy, uy Acá que me necesitan ayuda Ah, sí, lo lo que uno es del aire Debié salgo la cheira ¿Qué se llama Ulises, me? Estoy yendo ya A ver ¿Dónde están? ¿se fueron? Sí, sí, creo que se han ido, hay uno que está en nuestro edificio del costado ¿Dónde es eso? ¿Puedo hacer el control, eh? No, pero hay pocos, han comido como tres nomás No, pero por acá, para... No, ah, bueno, no sé cuántos habrán caído No, bueno Sí, sí, puede ser Vídele, el edificio frente no se fueron Sí, sí, hay uno ahí Hay una mera por tres, eh Venga, policía, vamos a soltar la mierda, la difícil frente Por la derecha Sígueme, sígueme tú Sígueme, Luisés Te llevamos, te llevamos, te llevamos Vale, vale, vale Follow me, follow me Vamos Sígueme Vale, no he entrado, no he entrado, pero... Sí, 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 entra, sí, entra, sí, entra Puertas abiertas Lolo, perco este carro Vale, está al fondo, está al fondo, está al fondo, está al fondo Está al fondo, Luis, está al fondo Llego para abajo, llego para abajo Vale, vale, vale Mierda, atrás, atrás, atrás Lo maté, lo maté, lo maté Vale, vale, bueno Lo maté, lo maté Vale, maté uno Vale, bueno, bueno Abajo hay uno, abajo hay uno, abajo hay uno en medio Vale, vale, vale Lo maté, lo maté Bueno, bueno, bueno ¿El tirón se murió? Sí, sí, sí Vale, bueno, bueno, bueno Esto se fue eliminado Vale, es cuando quieras, ¿sabes? No Cuando quieras, dale Cuando quieras, viene Ya estoy llegando a recantarle ¿Qué? Dios mío Vas a venir a lutear, perro No lo sé, Rick, dime tú ¿Y el qué? Llegué, ¿eh? Regrese ¿Cómo? Regrese Regrese Lo que se nota es el botiquín, man Arriba hay, arriba hay unas cajas Chereco, por todo este entiende el perro Esto nos da confianza aquí, para seguir adelante, luchando por nuestros sueños Por no tener su mentira Bueno, ahora sí ¿Puedes pelear pudo? Es la de la cabrón, vale No asustes, son No asustes, este viejo No asustes, este viejo No asustes, este viejo Están aquí con atención al máximo, ¿vale? Sí Sí Yo diría que está despejado con todo este base milita Estas nomás han caído Puta, qué rico lupa, nosotros solditos viejo Estas sí son iguales y no mamadas, tú Y yo todavía no encuentro un botiquín Acá hay todavía la blizzard para lootear Vamos a lootear bien pichichidori aquí Deja pasar donde me metieron, man Deja pasar donde me metieron Deja pasar donde me metieron No hay nada Bueno, voy a lootear el edificio de afronta Está cerrado la zona Está cerrado la zona No vamos a hacer control bomba Estamos solos con bebé Mira por cuatro, mira por dos aquí ¿Cuatro gradas? No me acuerdo Mami, mamadísimo del ojo de loco. Una mira por 4 aquí y una por 3. Hola, a ver el que la haces, ya que ya hicimos todo. Aquí decía que coño ocupa tantos lugares y tengo 7 ganas de 1. Fragmentación. Una cara aquí. Bueno, no puedo pasar el carro afuera. Vale, en la zona iba tarde. No, no. No, no, no. No, no, no. Ahí está la cara. Aquí comido, comido, comido. La leyenda está roja. Vale, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Me estoy curando, me estoy curando uno más. Pero ahí hay otra, un M24 creo que es. Para ti Alex. No, este, ¿tiene botiquines? No tengo ni un botiquín. Yo aquí tengo. Ahí está. Un cargador rápido ampliado también. No, no. Estoy, estoy, estoy bien. No me cuido. No, no. No le cuido. Es igual. No, no. No le cuido. Seguí una sanga, bro, tú Izquierda-derecha, este, Vitallex Mira, si nos vamos a la derecha, vamos a tener acción, ¿eh? Vamos Pero si quedas por aquí, no me vamos Vale, vale Ah, no, pero viene a la zona rápido, ¿eh? No, depende del equipo, del equipo Depende que tan seguro te sientes tú con el equipo Me pones en situación crítica ahorita Esta es peor que la pandemia, tú, mundial ¿Quién tiene buena mira? Yo tengo una por seis Johnny, Johnny Ya, vale, fíjate el puente, fíjate el puente, rápido, 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 nada, fíjate nomás ¿Ahí? ¿Algo? ¿Yo? No veo nada Ah, yo menos Nada, 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 así no es Vésele primera, pues, para que se olvide, al menos Arma, arma de fuego en mano, arma de automática, automática en mano Fíjense, fíjense, fíjense ¿Tengan algo? No ¿Seguros? Voy a dar zig zag, por si acaso ¿Hacemos control por si acaso acá? Fíjense, fíjense Lo que pasa es que uno estaba ahí y los demás estaban más atrás Puta madre, los instintos me fallaron viejo Están bien escondiditos los perros Voy a dejar que se confíen en tu Tuvo que publicar la tecnico Shaolin Están perros Están perros Están perros Están perros Sí, 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 lo que lo ven ¿Lo han visto? No creo Había alguien más atrás creo No creo Puta madre me confundí granada Me confundí granada en la calle Confundí granada Me ha visto tirar granada Me ha visto tirar granada Puta me caí Está el perro No, 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 no Puta madre cabrón A ver, quería rematarlo al bello Quería rematar ese gay Ya volvimos verlo Ya volvimos verlo